Manténgase a seis pies o dos metros de distancia de los demás y requirí. Sampai jumpa di vlog, guys. Selamat datang di L.A. Kita baru aja, landing di Los Angeles. Sekarang kita mau ketemu Kenny. Dia jemput kita. Jadi kita cari dia di luar kali ya. Udaranya sabi banget sih, guys. el sol estaría muy caliente es que es muy caliente es muy caliente si te está bien ¡Muchas gracias, soy yo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, soy yo! y ya, 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 ya ya, ya ya yueu guys, ahora queremos besar sujita ¿yue? ¿yue? ¿pues no, es porque era sujita? yo no yo no yo no ¿que era como... ¿que era de pinga noodle sauce? ¿que era de pinga noodle sauce? ¿que era de pinga noodle sauce? ¿que es que lo he counting de sopa, le voy a probar en el sitio ¿que es que lo he probado? ¿que lo voy a probar? ¿que tu tía de vlog? ¿y por qué? ¿que ni de vlog ¿no? ¿coma? Yo, yo voy a leer killas por tanto debAs. Kont Eres no ¡Ah, ya, ya, ya Esto es un bachelorette ¿Qué es un bachelorette? Aquí hay un bachelorette TV show Siempre hay algo que ocurre aquí Siempre hay algo que ocurre Ya, siempre hay algo que ocurre aquí Aquí hay algo que ocurre aquí Seguro blanco Hay papas Este es un bachelo Amigo Claro Estamos en el소� ног Animated が Scott Pero a esto es algo así ¡Siii! Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no me guste. Ah, yo no me guste. ¿Qué? ¿Qué te guste? 2 o 3 años. ¿Tú? ¿Qué es lo que más? Vamos a ir. ¿Cú? ¿Cú? ¿Dónde? 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 ¿Qué te gustan? Buenos días, Amilou. Buenos días, Amilou. Buenos días, Amilou. Buenos días, Amilou. No hay bau ya? Daging-daging gitu ya? Oh si, enak banget Coba jadi laper Ini makanan pokok dia Hah, iya Oh, esto no Nih, tuh, makan nih Es krim di atas Sebentar lagi kita akan melewati Cecil Hotel Cecil Hotel Kalo yang nonton di Netflix Ada filmnya And it's real In real life In LA Oh, mana? Oh iya ini That's for you Jason Russel That's for Jason Russel Oh, Hotel Cecil Cecil Hotel This is real LA for you guys Look at this guys Camping lagi camping Berasa lagi di promo kali ya Lagi camping-camping ya This is LA This is America Coffee, coffee time Coffee time Coffee time at Blue Bottle Gue pertama kali dibawa Ke Blue Bottle sama Kenny Di SF Videonya, ingat gak lu? Ada temen lu yang kerja di Blue Bottle Yang kita isengin Yang dia lupa namanya Jadi dia ada temen dia Ngerja di Blue Bottle Dia lupa namanya Dia cek isangam dulu Kalian pernah kayak gitu juga gak guys? Halo, apaan? Oh iya, iya Coffee, and then we go to Universal Hari ini kita main Team Park Universal Jadi paginya kita ngopi dulu Kalo kata Raditya Dika, ngopi dulu Kalo gak ngopi, gak yuuu Ngopi dulu Kalo gak ngopi, gak 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 Ini guys Bangangannya Suh lutsuh banget Gue pesen yang ini Clement Blueberry Twist Sebenernya tadi mau crossan Cuman biasa aja sih Mendingan yang ini guys Sebenernya gue juga belum pernah Jadi kita nyobain bareng Ini lucu banget Kamu suka gak Blue Bottle? Suka Enak ya? Sayangnya dia gak buka di Viettel kan? Iya Gua suka banget guys Gua suka banget desainnya loh Desainnya tuh Simple And Speaks for itself Blue Bottle Tempatnya juga bagus banget Gua harus sarapan dulu guys Semoga bisa sakit mah Belumnya mau kopi Blueberry Muffin Terima kasih Recommended Muscovado Sugar Latte Jadi kayak Ice Latte cuma pake Muscovado Sugar Muscovado Sugar Sugar itu apa? Kayak apa ya? Namanya Muscovado Sugar Tunis Sugar tapi Sugar tapi kayaknya warnanya ada kayak Coklat gitu Tapi bukan Brown Sugar Cheers cobain Ice Latte Strong banget Ini Markas Avenger Just kidding Macet lagi This is LA again guys Macet And banyak palm trees Itu palm trees kan? I love it 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 Universal Studio Hollywood I love it 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 Sheesh I love it I love it I love it Ini bagus banget Restoran Terus banyak toko-toko gitu Guys Udah lama banget gak main theme park Gue excited banget Let's go Ini dia The famous Universal Studios Hollywood guys Entrance nya Let's go Let's go baby Oke karena kita The vaccination card Oh Oh that other card This one? Oke Karena kita Dari out of state Ini kan California Kita dari Washington Jadi kita tuh harus bawa vaccination card kita Terus check in guys Ini tuh Lumayan strict sih Yang boleh main waktu itu Cuman California resident doang ya Sekarang udah boleh Yang luar-luar Cuman harus Vaccine Complete full Vaksinasi 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 Untung kita semua udah vaksin Udah lengkap Sama ID Sama ID Sama ID Hello 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 1 second You might have my email Ya There you go Okay Did you guys get Prospect? Universal Studios guys Ada Bruce Lee Bukan lah Here we go guys Nunggu 40 menit First ride of the day First ride of the day We go Kita pake Hand sanitizer dulu Kita naik ini Kung Fu Panda Everybody loves Kung Fu Panda Woo 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 How many? 4 4 people 4 How do you go ride up before? Not so fast Oh hang on 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 13 12 11 13 ¡Bienvenido a Springfield! ¿Dónde hay hotdog? ¿Dónde? Oh, en Dios. Sass hotdog. Overpriced food At its best. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, bro? First water of the day. Buka, buka, buka. Gunungnya, dong. Di belakang. Gila view-nya, mantep banget. Parah. Itu main golf. Aku jadi pengen main golf juga, cuy. Hijau banget. Parah, parah, parah. Kita turun lagi nih. Ini gua sotoy, tapi ini kayaknya buat ini ya. Film rekaman ya. Iya, kayaknya. Actual rekaman Universal Movies di sini nih. Sat-satnya. Gila di bawah, masih gede banget. Parah. Parah, parah. Jurassic Park. Coby. Brick. Brick. Brick nation. Let's go. Coby. 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 Hahaha. It's gonna start. It's gonna start guys. That's it for today Cape Bye Bye Universal Ya 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 Terus kita kamarnya gara-gara The Mummy tadi kita spend 3 jam ngantri Jadi sekarang udah malem dingin banget Ternyata LA tuh dingin banget malem Habis yangnya panas terik Dan gue pakai kaos doang Jadi dingin banget Parah Karena kita mau makan guys Ya kecilnya kecil My Soon Ashober Ya New 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 New